Aquí es muy bueno y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar con un Funny Moments, vale, que recopilé en apenas un día y medio O sea, que en un día y medio me han ocurrido todas estas cosas, espero que disfrutéis un montón Y además también os voy a dejar con algún que otro clip dentro del Funny Moments que está chulo, vale Con Kaid matando con la escopeta y con Smoke controlando muy bien la zona de abajo de Chalet Bastante buenos clips Y nada, espero que disfrutéis un montón el vídeo, que os mole el rollito, ¿no? De este del Funny Moments porque a mí me ha hecho bastante gracia editarlo y verlo Y nada, simplemente decir que la mitad de los clips son de PC y luego hay alguno que otro en consola de algún directo que he hecho Pero vamos, principalmente son casi todos de una mañana que estuve jugando en PC Así que nada, espero que os mola un montón y os dejo con el vídeo ¿Eco? No sé, me daría igual ¿Podemos banear a Rook? ¿Me damos a Rook? Es que me hace mucha ilusión banear a un personaje random ¿A Rook? ¡Me agarró! ¡Me agarró! Si baneamos, baneamos bien Los cinco además ¿Crees que los troleemos? Baneando a Rook Defensa, perfecto Ahora ya van a ser torradios y hay un glitch con Rook ¿Te imaginas que ahora todo el mundo empieza a banear a Rook? ¿Por qué se piensa? ¿Y hay un fotoblitz? ¿Cómo se llaman los chalecos? Eh... ¿Punkevlar? No sé en inglés ahora ¿Qué tipo de glitches? Esos están torradios o se lo están creyendo Pero por toda laaaaaa Madre mía, si es que... Por exitos, luego le decimos al final, que es mentira. Siempre me pasa lo mismo, cuando jugaba al LoL era igual. Tú también eras Enrique cuando jugaba al LoL, que siempre estaba trolleando a la peña. Siempre, siempre, siempre. Es que vamos a ver, si no ganábamos y no se juega, lo tenemos para hacer. Hay una mira, así que te dejo chacar eso. ¿Qué ha hecho? Mira! Mira, mira, qué bien. Mira, 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 qué prendemos aquí. Joder, tío, qué dureza corporal. ¡Reload! Uy, se ha corrido el cepo. Joder, Miguel. ¿El bandit? Jajaja. 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 Jajaja, que hijo de puta. Jajaja. Me podría haber acuchillado y todo, si me apuras. Jajajaja. Jajaja. No ha pasado el drap por delante y no se ha enterado de nada. Jajaja. Ay, Dios. No se puede cambiar. Le decimos mensajes de ánimo Obvio que fueron eliminados todos los amigos Por donde vaya el maestro, yo entro ya por abajo Por abajo, por abajo No, no maestro, por el otro abajo Por el otro lado no, que te he quedado todo Me descojono, ¿sabes que hay de comer hoy en el restaurante este? Sandwich de canguro Daña para rusia, te comes toda la cauca y ya te quitan casi vida ¡Voy contigo maestro! Sí, sí, tiramos de cuadro Venga, otro cauca, afuera Vale, planto ahí Cúreme Vente, vente, vente ¿Ahora qué? ¡No, Miguel! Lo tengo aquí, iba a defuchar Me la mato Lo tengo aquí detrás No, uuuu, que falso Lo he roto al otro Twitch y si no puede que Desde arriba intenten abrir Pero... Creo que sería muy alto Me tiran poco Vale, le queda otro Abrir, eh, va a abrir ¿Te ayudo con algo? ¿Puedo salir a la calle? Sí Salgo a la calle Está muerto Es que he visto humo y he dicho esto Van a intentar plantar ¿Tú que salgo a la calle? No, no salgas, no Hasta que no entre el montaje Que ya ha entrado Voy a basearle, ¿Vale? Si digáis, salgo a la calle Eh... Si quieres yo les... Intento bitear un poco A ver... Sal ahora si quieres Me han escuchado Me han escuchado... Se ha llevado un tiro el Capitao Esta mitad de día Le he dado a la Twitch ¿Para qué asoma? El Capitao ha sido vivo 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 Sigue el buff de que no te dan los puntos con el último castle, tío. Desde que añadieron el tercer castle, sigue estando el buff de que no te dan los puntos por poner el último castle. O sea, es lamentable. Bueno, lo puedo reportar. Ahora. Tremendo. ¿En serio, tío? ¿Qué tal? Pues nos ha pegado... Ha tumbado a dos. Me ha matado al maestro, que por ejemplo se ha muerto de una forma un poco... Que a mí me está dando mal rollo. Que a mí me ha tumbado. De verdad, muy mal... No sé si vosotros estaréis viendo lo mismo que yo. Pero a mí me da muy mal rollo como se ha muerto. O sea, estás de pie. Estás muerto de pie. Es muy raro. Está subiendo otra vez en Rapper. Vuelve, Enrique, vuelve. Que lo pilles en Rapper. Vuelve, vuelve, vuelve. Que se clas. Corre, corre, corre. Está broneando, además. Corre como un... Está el Black Bear dentro, eh. Cuidado. Vale, ha salido. Corre, 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 corre. Corre, que se va el Black Bear. Sal, sal, sal. ¿Qué cojones, tío? Ha salido volando para arriba. Guado realista, dice. Lo has impulsado y lo has metido al balcón. Y el Black Bear se fue. A las otras ventanas. Defuse, defuse, defuse. No. ¿Dónde? Detrás de Enrique. Yo me la juego, tío. Te la haces, te la haces, te la haces, te la haces. ¡Ah! ¡Hola, pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, le he dado... Estaba tracando al Jägger con la ligera y le he dado a uno que pasaba por ahí por el fondo en la cabeza sin querer. En serio, os mató a todo el compi. Flawless, victoria. Sí, la verdad que sí. Un 4 para 5 según empezamos. Y van Tacher baneado en ataque. No pinta muy bien esto. Esto parece una misión para... ¡Mister Tachanka! Mira, yo intentaría plantar ahí. En plan... Hay una mira, pero nos va a dar igual. Me voy a caer me lleva a Glass. A mí Glass en este punto se me da... No, me encanta. Voy a matarlos con las manos. Voy a matarlos estrangulándolos según el juego. Te lo juro. Salgo y no tengo arma, tío. Voy con mis manos desnudas a por ello. Sin escudo ni mierda. Nada, nada. ¿Pero son manos con people? No son manos con people. No sé si a vosotros se va a paseo. Los mata escupitajos. No sé, porque si no... No, no, soy... Soy el español. Entra por abajo, ¿eh? Voy a currir la escalera. Vale, ya acabamos, ¿no? Pero no era este el que... Se ha entrado la gas también, ¿no? Ah, vale, está ahí. No es hack. O sea, abren con las que se oye hasta en cuenca y... Yo creo que voy a otras escaleras, ¿eh? Vale, está pulsa ahí, o sea que... En principio la espalda la tengo protegida. Otro dron que cae. ¿Por qué yo no te he visto a ti y por mi sitio? Ah, aquí han roto esto. Aquí han sido. Ah, eso es yo. Ahí entro, ahí otro. No. Joder, estoy mamadísimo, tío. He roto con la espalda... Una pared... Toma ahí, mataos entre vosotros, de puta madre. Yo me vuelvo a hacer. Sí, porque la... Le pasaba en la mano cabrida, tío. No lo he visto, ¿verdad? No, no lo he visto. ¡Suscríbete al canal!